Hola, mi querida familia. ¿Cómo están? Espero que donde estés, estés bien. Claro que sí, porque vamos a empezar un nuevo tutorial que te va a encantar muchísimo. A veces uno piensa que las cosas más complicadas son difíciles. La verdad no. Solamente necesito que pongas muchísima atención. Mando un saludo a toda la gente que me escribe en el panel de YouTube de La Casa de Rosina. Mandándome bendiciones, dándome las gracias. Ya sabes que Rosina te va a enseñar lo que ella sabe, lo que ella ha estudiado. Y que a través del tiempo han dejado una huella imborrable para dárselas a ustedes. Así es que ahorita nos vamos directamente a hacer ese hermoso jumpsuit que tanto te gusta. ¿Qué has visto en tus amigas, en la calle, en algún almacín? Y vas a ver qué lindo queda. Y vamos a empezar a hacer cosas un poquito más complicadas. Pero yo sé que para ti no hay nada difícil. Todo es fácil. Así es que en la vida hay que estar con esa actitud de sacar adelante todo lo que tengamos. Y después darnos cuenta que no era tan difícil. Nos vamos a los materiales. Para este jumpsuit, que está y te va a quedar precioso, necesitamos dos metros de tela que sea flexible, que tenga un poco de licra para que no te quede justo, justo. Dos metros de 1.40 de ancho. Necesitamos tus trazos, que yo ya te había dicho, hay que pasarlos en un papel más grueso para que te sigan sirviendo, porque de ahí vamos a hacer la transformación. Hojas especiales para hacer esa transformación de trazos. Un bies que le quede acorde al diseño de la tela. ¿Y qué crees? Un pantalón de pijama, el que te quede mejor, flojito, un poquito largo, muy rico. Un metro de resorte, tu plumón, tijeras, alfileres, tu cinta de medir y vámonos a hacer la transformación. Aquí ya pasé el molde del que ya teníamos completo, o sea, completo todo el delantero en nuestra hoja de papel, porque vamos a hacer un cuello cruzado, de esta manera tan fácil, tan sencilla, que te vas a quedar sorprendida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir el ancho de nuestra sisa. En este caso, tengo casi 23 centímetros. Lo dividimos entre tres, fíjate bien. Vamos a tomarlo del vértice del hombro a donde termina la sisa. Ese, lo que te dé, lo vas a dividir en tres. Entonces, sería que nos tocara como de 7.5, para que nos diera exacto. Aquí lo hacemos y tomamos la medida. Aquí está. Y le damos una marca. ¿Sí? Acuérdate. Toma la medida de donde empieza el hombro a donde termina la sisa. Aquí nos da la medida que lo vas a dividir en tres. Y con la ayuda de tu regla, vas a sacar una línea. ¿Sabes por qué va a ser así? Para que no te quede tan escotado el cuello que vamos a hacer. Así es que pasamos una línea completa. Y de esta línea, queda en el cruce, fíjate bien. Vamos a sacar el trazo para tu cuello hermoso. Acuérdate que los jumpsuit son flojitos, no son justos. Sobre todo por eso se le pone una tela un poquito o que tenga licra para que tenga soltura. Entonces, de la línea que marqué, de los 7.5, en donde cruza los dos delanteros, sacamos la diagonal de donde termina una de las partes del delantero hasta ahí. Acuérdate que nuestros moldes ya tienen su centímetro, centímetro y medio de costura. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ayudar con nuestra regla curva para hacer la línea. Mira, aquí la vamos a sacar para que nos quede exactamente muy bonita. Aquí. Sobre todo este tipo de blusas cruzadas. Ya si tú la quieres un poquito más escotada, ya le darás el tamaño que a ti te gusta. Pero este es el principio básico para un cuello cruzado. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a recortar únicamente donde marcamos, porque esta parte la vamos a desechar. Porque acuérdate que este tipo de blusas cruzadas va exactamente de un lado y de otro exactamente igual. Aquí tenemos también ya la espalda, dependiendo del tamaño que tú tengas. Y acuérdate, todo este tipo de moldes están en videos anteriores. ¿Cómo los puedes sacar? Ya tenemos nuestra espalda, pero como va a ser jumpsuit, le vamos a quitar 5 centímetros de lo largo. Aquí está, lo marcamos. Igual hacemos con el molde del delantero. ¿Por qué hacemos esto? Pues para que no te quede muy largo. Así que acuérdate, al molde normal, que ya lo pasamos aquí en la hoja, para sacar este molde, el de la espalda va exactamente igual. El delantero es el que se le hace la transformación, porque va a ser cuello cruzado, quitándole 5 centímetros de lo largo. Y ya está listo tu molde para el de la espalda y el delantero. Aquí está, 5 centímetros para que te quede exactamente igual de largo uno que otro. Y vámonos a cortar la tela. Aquí, doblé el pantalón de la pijama a la mitad y doblé la tela de unos 50 de ancho en 4, porque vamos a sacar de una vez la parte de enfrente y la parte de atrás. Lo acomodamos en nuestra tela a que quede perfectamente. Nos ayudamos con alfileres para que no se nos mueva y lo vamos a cortar. Ahorita le vamos a hacer la parte de atrás de la pompita. No te apures, no va a quedar tan derecho. Así es que nos vamos a cortar. Ya cortamos el pantalón con nuestro molde de la pijama, porque es un pantalón muy flojito, como van los jumpsuites. Únicamente la cintura le dejé 8 centímetros para que sea el fleje del resorte. Así es que vamos a cortar la parte de arriba de nuestro jumpsuit. Aquí ya acomodé en lo que nos resta de la tela la parte de la espalda y ahorita la vamos a cortar. Aquí tenemos ya la espalda conforme al molde. Y tenemos también los delanteros conforme al diseño de los moldes. Los vamos a coser por los hombros y ahorita le vamos a poner el bies de algodón, que sea dependiendo del color que tenga la tela. Aquí ya está la parte de arriba del jumpsuit. Ya está. Fíjate qué lindo está quedando. Le pusimos el bies para que le dé más fuerza, sea un adorno. Igual lo pusimos en la sisa. Cerramos costados y ahorita nos vamos a hacer la parte de abajo, que es el pantalón. Aquí están las dos partes del pantalón. Acuérdate que la parte de atrás lleva la curva más pronunciada por la pompita. La parte de enfrente va más recta. Vamos a pasar una costura recta a cada lado y a cerrar el pantalón. Aquí ya tenemos cosido nuestro pantalón. Le hice yo una puntada de zig zag para que tenga un terminado más bonito. Acuérdate, recuerda que la parte que es más derecha, podríamos le llamar, es la parte de frente. Aquí ya está nuestro pantalón. ¿Qué vamos a hacer con la parte de arriba de nuestra hermosísima blusa? Acuérdate que te tiene que dar exactamente el mismo tamaño que del pantalón. ¿Cómo lo vamos a montar? Fíjate, ahorita el pantalón está por el lado derecho y la blusa también por el lado derecho. Yo aquí le puse unos alfileres para marcar lo que es el cruzado del cuello. La voy a voltear por el revés. La vamos a voltear por el revés. Aquí está precisamente por eso le puse los alfileres para que veamos de dónde a dónde tiene que dar. Y vamos a meter nuestro pantalón por el cuello. Esta es una parte muy chistosa, muy linda y que no hay pierde. A ver. Volvemos a poner alfileres. Todo alrededor. Vamos a meterlo. Aquí está. Y lo vamos marcando. Y señalando. Con nuestros alfileres. Porque por aquí vamos a pasar una costura recta. Recuerda que te pedí resorte de un centímetro de ancho. Porque este lo vamos a coser en la cintura para que te ajuste un poquito y se te vea precioso. ¿Qué medida vas a poner? Entonces, tómatela dándote la vuelta en el resorte. Y donde te dé, ese es tu tamaño. Ahí le cortas y lo vamos a coser exactamente en la costura donde unimos la parte de arriba con la parte de abajo. Y ahorita, Rosina, te lo va a modelar. Así queda el hermoso Jom Sweet. Con costuras tan rápidas, fáciles y que tú te vas a hacer muchos. Con su cuello grosado en V. Porque este tipo de ropa es para lugares donde hace mucho calor. Y también donde no hace tanto calor. Con su manga cortita. Y ya aprendiste una cosa. Hacer un pantalón de Jom Sweet. Que es holgadito, fresquecito. Y lo hiciste con un molde de tu hermosa pijama. Así es que, dedito arriba. Y va, compartan la página para que vean que en la casa de Rosina hacemos cosas muy bellas. Y también hacemos magia. Acuérdate, necesito likes y que compartan la página. Y nos vemos en la próxima.